Bueno, vamos a decir a todos nuestros oyentes que, bueno, tenemos aquí encima de la mesa un vaso de horchata, ¿verdad?, cada uno, y que os vais, nos vamos a beber a partir de las seis en punto de la tarde. Momento en el que comenzará la hora H, una hora en la que valencianos y el resto de españoles, que se quieran sumar a esta propuesta, pues podemos disfrutar de esta bebida tan rica y sobre todo tan auténtica, porque la auténtica es la que lleva el sello del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia. Yo no sé si Yerma Alcaide, director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, está ya calentando motores en la Plaza de la Virgen de Valencia, donde va a tener lugar el acto central. Yerma, buena vesprada. Hola, buena vesprada, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está todo preparado, listo ya? Bueno, ya optimando detalles, ya casi camino de la Plaza de la Virgen, donde tenemos el acto central de la hora H, y desde donde vamos a dar degustaciones gratuitas a todo el mundo que se acerque hoy a la plaza. Bueno, lo primero agradeceros la horchata que nos habéis mandado, está riquísima además, como la mandáis con su hielo y todo, bueno, muy bien conservada, ha llegado aquí a Madrid. Y yo quiero que nos cuentes, Yerma, ¿cuál es la reivindicación de la hora H? Pues es darle un homenaje que creemos que muy merecido lo tiene la horchata de chufa de Valencia, un producto que está amparado por la denominación de origen, con una calidad y un sabor, como tú bien has dicho, pues bueno, que es, bueno, se diferencia de horchatas elaboradas con otras chufas. Y se diferencia, pues bueno, la gente puede encontrarla, nuestra horchata y nuestro producto, en aquellos envases y establecimientos que llevan el sello de garantía de la denominación de origen. A mí me gusta tanto la horchata que cuando no es buena me pongo de mal humor, fíjate. Es que, bueno, lo esencial es eso, es buscar el logotipo que la diferencia. Que la identifique, sí, sí. Aquí tienes la garantía de la calidad y del sabor. ¿Y cuánta gente es que... Sí, dime, dime. No, perdona, y así puedes disfrutar, pues bueno, no únicamente de un delicioso refresco que es la horchata, sino que también, pues es un producto nutritivo y saludable. Te iba a decir yo que cuánta gente estimáis que pueda sumarse a esta iniciativa, Germán, no sé si lo habéis previsto o va a ser sorpresa. Bueno, un poco sorpresa porque es la primera vez que lo celebramos, pero sí que tenemos constancia a través de las redes sociales y a través un poco de los comentarios de la gente que se va a sumar, pues bueno, esta iniciativa gente de toda España, no únicamente de Valencia, como tú bien decías. ¿Cómo puede participar la gente, la que no está en Valencia? Pues lo tiene muy sencillo. De seis a siete de la tarde, que paren en su actividad o que dediquen un momento a tomarse un vasito de horchata de chufa de Valencia o más, porque es un producto que, bueno, no está contraindicado el tomarse toda la horchata que quieras, porque es una bebida apetitosa, sobre todo ahora en época estival, y bueno, la gente que se toma un vasito e incluso que repita. Incluso creo que es saludable, ¿no?, que los médicos lo recomiendan para las patologías. ¿La dieta mediterránea? Sí, sí, sí. Es la bebida más completa que podemos disfrutar, porque, bueno, como he dicho, es nutritiva, saludable, es buena para colesterol y triglicéridos, tiene su contenido en ácidos grasos, muy similar a la de aceite de oliva, y por tanto, pues tiene las mismas propiedades cardiosaludables. Aporta aminoácidos esenciales, como la arginina, que bueno, que no lo aportan otros alimentos, y que también sirve para el sistema inmunológico. Pues aporta fósforo, potasio, tiene capacidad, gran capacidad antioxidante, elevado índice de polifenol. Eso quiere decir para, no, no, pero antioxidante quiere decir que no envejeces. Muy bien. Que la hacen, pues, la bebida perfecta, digamoslo así. Bueno, pues es tal, la fuerza con la que se está reivindicando la auténtica horchata de chufa, que se ha creado incluso, fijaros, una página de Facebook que dice Yo también creo que horchata de chufa debe ser la canción del verano. Es una canción de aquí en África, y fíjate, suena así. Horchata de chufa, sí, sí, horchata de chufa, no, no, una horchata de chufa, bien fresquita se me vio. Manos en el aire, manos en la nuca, mano en la cadera y mueve la chufa. Chufa para adelante, chufa para atrás, horchata de chufa, tienes que bailar. Germán, ojalá sean muchísimos los que se sumen a esta hora H en distintos puntos de nuestro país, que este verano se consuma muchísima horchata. Nosotros ya sabes que luego en el consultorio de la Doctora Amor vamos a poder obsequiar a diez de nuestros oyentes con un pack de productos de la denominación de origen chufa de Valencia. Muchísimas gracias. Otra vez mándanos fartons. Bueno, eso está hecho. A la próxima horchata y con fartons. Venga, es que claro, a las seis de la tarde ya aprieta, la gusa, ¿sabes? Pues bueno, eso está hecho. A la próxima lo acompañamos con fartons. Muchísimas gracias Germán, que sea todo un éxito. Y recuerda, aquí a las seis en punto estaremos bebiendo horchata para sumarnos a esa iniciativa. Un abrazo. Gracias por sumarse, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Sí, yo tengo que contar una curiosidad y es que el papa de éxito... ¿Qué hacemos con tu régimen y la horchata? Yo lo voy a tomar. No, pero de igual, tiene tantas, tantas virtudes y tantas cualidades que estarás compensada. Ya, pero en su tiempo... ¿Compensada de qué? Pues con las buenas propiedades que tiene y con todo lo que te va a proporcionar en la salud. Es que lo de Pino no es una operación bikini, es una operación tanga. No, exactamente, es operación tanga. Es operación quinafrica. Entonces, claro, hay que bajar mucho, menguar, como dice Carlos. Pero bueno, yo renunciaré a ella. El papa Benedicto XVI, que sepáis, que solicitó esta bebida, es decir, la horchata de Valencia, en su última visita a España, durante el quinto encuentro mundial de las familias, que se celebró en Valencia en 2006, y seguro que os acordáis. Sí, claro. Pues bebió. No sabíamos este detalle, pero... Yo creo que lo único que bebió mientras estaba en Valencia era horchata de chofa. Seguramente. Lo que seguro que... Tú crees, ¿no? ¿Conoces al papa? ¿Tienes la constancia? No, no, no. Ella sigue al papa, pero conozco... Lo sigue de cerca. Me acuerdo que una compañera nuestra lo siguió muy de cerca, que le encuentro. Sí, ya ven yo. Ah, sí, ya. Vamos a disfrutar. No se me olvidará el himno ni nada. O sea, que... Bueno. Lo que seguro nos sabéis es que los investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela han logrado recuperar el almidón procedente del residuo de la elaboración de la horchata de chufa para la fabricación de bolsas de plástico biodegradables. Vamos, que sirve para todo. Mira qué bien. Bueno, y algo que no ha dicho Germán, porque ha dicho cantidad y infinidad de propiedades que tiene buenas la horchata, pero no ha contado que tiene efectos relajantes. Ha dicho que era antioxidante, con lo cual es anti-envejecimiento. ¡Viva la chufa! Pero que estás estresado. Toma horchata.